Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengas Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te confenga Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muere la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muere la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te confenga Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muere la tarde Entonces yo daré la media vuelta Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muere la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muere la tarde